¿Qué cosa? Ah, bueno, sí, aquí tenemos el diáramo unifilar de todo Nicaragua. Y son cuadritos que miren ustedes, son los interruptores de cada subestación. Y esa raya que miren ustedes ahí son las líneas, son las líneas que están en las calles. Que son trifásicas y aquí pues como es un diagrama unifilar solo se mira de manera monofásica.